...declamos claramente en el traslado de los campamentos de Chile, en el momento de la revolución, después de haber considerado la adhesión antes del gobierno, del Distrito Federal y del gobierno federal también, en el sentido de retener el asunto de los campamentos, sin embargo, como asamblea nacional, nos declaramos una alerta más que para Estados Unidos, con compañeros de Gohancha, de Sucatán, de Chiapas, de Reo, de Granada, de San Carlos, de Río y de otros continentes, para celebrar la asamblea nacional de la gente, de nuevo, donde ha instalado, donde ha re-instalado la asamblea que la montaña de los campamentos, que es donde se desviene, y por el contrario, convocamos a los medios también a dar una conferencia de prensa hacia el formato de la revolución. Nosotros nos gustaría hacer la idea de los campamentos de los compañeros de Gohancha, que ya están cercanos, en el día de hoy, ya están con esto. La idea es participar con esta oficina de carácter nacional, que es como el llamado, la hacer, nos compartimos, y además, en urgencia, a todos los compañeros de la Comisión de Gohancha, para que pongamos a retomar el acuerdo, la propiedad de la Secretaría de Gohancha, y la consulta de los grandes, nos mandó a re-instalar a los compañeros de la Secretaría de Gohancha, y a sostener, si no se violan, para que de manera masiva se realicen al día de la Secretaría de Gohancha, para donde ha instalado el acuerdo nacional de la Secretaría de Gohancha. Profesor, al declararse en alerta máxima, ¿qué significa? Que puede haber suspensión de clases, que va a haber traslado masivo de profesores, que va a haber alguna acción en el Estado de Oaxaca, ¿qué significa eso? Gracias. Yo le he escuchado. Gracias. 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 en la próxima semana o en los próximos días y a la coordinadora lo ha valorado como una lección a las protestas sociales que le hemos declarado por lo tanto la Asamblea Nacional se podrá decidir en su próxima sesión las actividades plantear la rusa de acción para las próximas condiciones Profesor, ¿hay algún detenido? ¿hay lesionados? ¿cuál es la situación en la Ciudad de México? no, tenemos nosotros el acuerdo aquí a través de los compañeros secretarios de la coordinadora de los constituyentes que estamos aquí en el trastorno el acuerdo de mantenernos aquí en el momento de la revolución con un asunto de resistencia que hoy se ha declarado a los medios que el trastorno constituyente por eso trae a la movilidad y la asamblea nacional la asamblea de la gente tendrá que decidir la asamblea de manera excelente o el problema o mañana muy temprano Ok, profesor ¿las clases continúan mañana en Oaxaca inician sin ningún problema o va a haber suspensión? tendrá que decidirlo también en nuestra asamblea de tratar por el momento de nosotros que será con un poquito que son con los padres de los ciudadanos de los ciudadanos de los ciudadanos mañana en el invierno donde se debe sacar el sistema y si es algo las actividades que es la misma y de manera que no hay en el estado que será que de los ciudadanos de los ciudadanos de los ciudadanos de los ciudadanos tomó el gobierno del servicio federal la coordinación con la secretaria de la policía la coordinadora nacional ha declarado a la consejera social por el contrario la propia profesora hace la comunicatoria a nivel nacional para sus ciudadanos a fortalecer el Congreso nosotros declaramos ya el Congreso de la República estamos aquí precisamente con los compañeros de Oaxaca de la Secretaría 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 y los compañeros de la Secretaría de la Secretaría tenemos el compromiso de instalar los programos de nuestra asamblea nacional a partir de este desalojo ¿hay algún acercamiento con el gobierno federal? la asamblea nacional general tiene que decirlo por el momento en la plástica que conteníamos con el gobierno del servicio federal ellos nos rompieron este diálogo que teníamos obtenido el día de hoy por la mañana y hace esta interrupción la reacción de la fuerza policial la coordinadora ha declarado alerta máxima y sobre todo consultar el tapón de la gente de la revolución darle posicionada a la rueda de esta jornada nacional una manera de tratar de buscar el dinero menos al contrario de los agujeros una persona llamada a los estudiantes, y se ve nuevamente con la jornada de medicina, así que el centro de España, y yo vi en el que como asociaciones, nos estarán en cada uno de las ciudades donde tiene esta identidad la jornada de medicina, desde un tomado de medicina.